Otoniel empieza como a revelar cosas en la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad una instancia que sale en el marco del acuerdo final de paz que se trae a la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad ahí estuvo compadeciendo un par de veces y en esas veces que compadeció claramente dijo que él no había sido capturado, que él se había entregado a la justicia colombiana en eso pues empieza a intentar dar testimonio ante la Jurisdicción Especial para la Paz otra instancia que se creó con el acuerdo final de paz él empieza, él dice que quiere compadecer y las víctimas también le solicitan que comparezca ante la Jurisdicción Especial para la Paz porque quieren saber lo que pasó en el marco del conflicto armado lo raro es que cuando empieza a comparecer pues empieza la presión de la fuerza pública no lo dejaba ir, no lo esposaba, la policía no se salía para escuchar la versión o sea esto como el 2 o el 3 de mayo, yo creo que fue el 2 Otoniel pudo por fin dar su primera versión ante la Jurisdicción Especial para la Paz en ese primer interrogatorio que le hacen los magistrados de la Jurisdicción Especial para la Paz Otoniel pasa un listado de más de 60 personas, empresarios, políticos y hasta dos universidades, la Universidad del Rosario, si no estoy más y la Universidad de Cartagena donde afirma que esas personas, esas empresas, esas universidades colaboraron con el paramilitarismo Al día siguiente ya la Corte Suprema de Justicia afirma la extradición las víctimas interponen una tutela ante el Consejo de Estado para que no los traitaran que se querían seguir contando la verdad pero el día 3 de mayo el Consejo de Estado levantó esa medida provisional que tenían y el gobierno colombiano en una extradición expresa rápidamente lo que lo extraditaron a esto a las 3 de la tarde del día 4 de mayo y a esto de las 8 o 9 de la noche empieza a circular un mensaje de WhatsApp en los territorios donde empiezan a decir que paro armado por la extradición de alias Otoniel y básicamente empiezan a decir que van a cerrar los negocios que van a parar el transporte, que van a no permitir la movilidad de nada y eso fue lo que hicieron en el departamento de Córdoba donde soy yo hasta la capital del departamento amanecieron vehículos pintados con la sigla AGC que son las siglas de la Autodefensa Gaitanista de Colombia los municipios amanecieron pintados, cerrados carro que se movía era incinerado entre otras hasta una ambulancia y en Tierra Alta pues asesinaron a algunas personas y entre esas asesinaron a un señor y también lo pintaron con la sigla así empezaron a incinerar muchos camiones en Córdoba creo que en Córdoba hubo alrededor de 7 o 8 personas asesinadas en el marco del paro aquí le interesa de esconder la verdad de lo que sucedió en el marco del conflicto que es lo que las víctimas, que es lo que las organizaciones hemos venido a solicitar y lo que pasa es que acá el partido de gobierno y el gobierno intenta a tergiversar la información y entonces dice que ahora los que pedimos que Otoniel contra la verdad en Colombia somos protectores de Otoniel y que estamos buscando una posible fuga de Otoniel totalmente falso aquí los que están ocultando lo que sucedió en el conflicto armado los que no quieren que se enteren que sucedió fueron ellos aquí claramente el narcotráfico, el paramilitarismo ha estado incrustado en la política colombiana ha puesto gobernantes, ha financiado políticos, ha financiado empresas y pues Otoniel creo que estaba en la disposición de revelar esos nombres de lo que pasó Gustavo Petro en uno de sus puntos de su programa de gobierno que presenta el pueblo colombiano tiene uno que se llama para la construcción de una era de paz y en ese eje básicamente lo que propone es la continuación de la implementación del acuerdo de paz que hubo con la insurgencia de la FARC en ese entonces seguir, recuperar los diálogos con el ELN y abrir un posible sometimiento a la justicia de estos actores armados que no tienen un estatus político pero que también tienen control en los territorios creo que posiblemente esa podría ser una salida para que Colombia transite a una verdadera era de paz para que transite a una verdadera pacificación de los territorios pero para nosotros sí creemos que es importante que se tiene que abrir un diálogo con todos los actores armados que están en los territorios porque es la única manera que la población civil que soporta el conflicto pueda transitar a una paz estable y duradera Gracias por ver el video